¿Qué es la política representativa? Yo creo que si logramos el acuerdo entre todos nosotros y tenemos la fuerza o la convicción, como decían los jugadores de la Universidad de Chile ayer, vamos a ser capaces de hacerlo. Yo creo que tenemos que movernos en esa dirección, sin ninguna duda. Pero sin olvidar, Carlos, sin olvidar lo que yo dije al final, de que esta pelea universitaria chilena no puede ser diferenciada de la pelea general por la democratización de la sociedad chilena. Es decir, las dos cosas, las dos cosas van de la mano, una es citar la otra. Y si estamos de un lado, tenemos que estar necesariamente en el otro. Este no es un asunto gerencial, no es un asunto y lo que hay que resolver son ciertas cuestiones de administración, o de manipulación, o de poner aquí al culano, o de crear una superintendencia ya o en este tipo de construcción. Lo que es que es una cosa más difunda. Esa cosa más difunda tiene que ver con las estructuras, ¿no es cierto?, sobre las cuales, digamos, está sentada la sociedad chilena hoy día. Y entre ellas, pues, en las estructuras educacionales de su vivienda. Se escucha a menudo, ¿no es cierto?, como una excusa de la privatización de la educación pública chilena y de la educación universitaria chilena, la masificación. Esto anda por ahí en una cantidad de informes. Es decir, lo que se dice, ¿no es cierto?, es que la masificación de la educación universitaria hace que el Estado no esté en condiciones, ¿no es cierto?, no esté en condiciones de ofrecer esa educación a todo el mundo y que, por lo tanto, esto es lo que justifica, ¿no es cierto?, la proliferación de las universidades privadas. Yo te voy a decir lo siguiente, ¿no?, que esa es una falacia, ¿no?, es una falacia absoluta. Y es una falacia absoluta, ¿no es cierto?, porque en los países europeos, que tienen todos ellos, o la mayoría de ellos, una población mucho más grande que la chilena, y una población universitaria mucho más grande que la chilena, ¿no es cierto?, la mayor parte de la educación universitaria sigue siendo una educación pública. Lo que se ha hecho en este país es imitar lo peor, ¿no es cierto?, yo viví muchos años allá y por eso lo sé, lo peor de la organización educacional de los Estados Unidos, ¿no?, una organización de los Estados Unidos que en este momento está colapsada, ¿no?, y que es parte del problema que los Estados Unidos están teniendo a nivel global. Pero, en el caso europeo, ¿no es cierto?, la mayor parte de los países siguen manteniendo una educación pública, ¿no?, y decir, ¿no?, de que la tendencia en este momento es hacia la privatización, hacia la generalización, ¿no es cierto?, de la educación constituye, constituye absolutamente una falacia, y es una falacia que hay que denunciar, ¿no?, y eso no es verdad.